¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos al canal de Zona Red, soy Marco y en este vídeo pretendo traeros una lista de videojuegos que podéis descubrir gracias a Xbox Game Pass. Ya sabéis, este servicio que es como el Netflix de los videojuegos, que es como ha sido llamado, y es un buen apodo porque el concepto es el mismo. Pagamos una suscripción de unos 9,99 euros mensuales y conseguimos acceso a más de 100 videojuegos en Xbox One. Entre ellos se encuentran juegos de la propia consola y juegos retrocompatibles de Xbox 360. En esta lista pretendo recuperar sobre unos 10 videojuegos que gracias a este catálogo podréis descubrir. Juegos que pueden haber pasado desapercibidos o si acabáis de entrar en Xbox One, juegos que podréis empezar a jugar ahora. Así que vamos a ello, rápidamente. El primer juego de esta lista va a ser uno de los raros. D4, Dark Dreams Don't Die. Aquí estamos hablando de uno de los videojuegos del genio y de Takasue Hero. Estamos hablando del creador de Deadly Premonition, un videojuego que la pasada generación para muchos fue automáticamente denostado y para muchos otros, entre los que nos encontramos unos cuantos aquí en Zona Red, fue un juego de culto. Es una obra a la que apetece revisitar, que como ya nació casi pasada de moda, nunca pasa de moda realmente. Y en esta aventura que nació originalmente para Kinect, en exclusiva para Xbox One, aunque luego llegó a Windows 10, Shue Hero creó una nueva aventura de misterio, pensada para un nuevo tipo de control. Actualmente se puede jugar con mando, no os preocupéis si no es un videojuego donde encarnamos a un detective privado llamado David Young, cuya esposa fue asesinada dramáticamente y el resto de la aventura coge mucho de los matices y del tipo de diseño que tiene Shue Hero, que es un autor japonés muy bueno y aunque sea un juego cancelado, es decir, hay un prólogo y dos episodios y después de eso Shue Hero abandonó Access Game, que es el estudio que desarrolla este videojuego y se quedó a medias, pero a pesar de eso no deja de ser una obra recomendable, sobre todo si os interesan los desarrolladores japoneses, su historia y su bibliografía, pues aquí tenéis uno de los más recomendables de este catálogo. Seguimos con la lista de exclusivos, pero en este caso nos volvemos a 360 gracias a la retro compatibilidad que tantas alegrías nos da y nos vamos con Cameo Elements of Power. Estamos hablando de uno de los plataformas 3D que ya no se hacen, o sea, actualmente tenemos juegos como Yooka Lighty y muy poquito más. Esto es de cuando Red o Rare, podéis llamarlos como queráis, todavía eran un estudio solvente, un estudio que sabía sacar buenos videojuegos y este plataformas en concreto nos ponían la piel de una chica con poderes para convertirse en varias criaturas con diferentes poderes y habilidades que combinar para superar varios combates, varias escenas de plataformas, rompecabezas... Era un juego muy divertido que en su día no se le hizo mucho caso, yo considero que ha envejecido bastante bien, sigue siendo muy divertido y se pasa en tres o cuatro tardes. Es decir, si os gusta mucho el plataformas 3D, si estáis mucho de menos en juegos como Banjo-Kazooie o Ratchet & Clank o Jak and Raster, pues el rollito es ese. Me parece muy interesante y me parece desde luego, para mi punto de vista, muy recomendable. Y siguiendo con videojuegos exclusivos de 360 y siguiendo también con juegos de Red, vamos a recomendar Viva Piñata y Viva Piñata Travel in Paradise. De entrada, si no conocéis la serie Viva Piñata y estáis viendo ahora mismo las imágenes que salen de fondo, pensaréis... Marco, qué coño me estás contando. Vale, si os gusta o siempre os ha traído de alguna manera el género de la gestión, el género de coger una ciudad o una granja, como es este caso, y gestionarla y hacerla crecer, pero os parecen muy hostiles juegos como Sim City o juegos así muy densos, me parece que esta aproximación que hizo Red al género de la gestión es brillante, porque es un videojuego visualmente precioso, no envejece en absoluto, siempre es bonito, llevas una granja donde los animales son piñatas, nada puede salir mal ahí, y bajo esa capa de accesibilidad visual que todo es muy bonito, que parece para niños, hay un juego brutal, hay un juego muy jodido, hacer que la granja funcione y no se la coman los animales salvajes y no masacren a tus animales es muy jodido, y recuerdo que en 360 lo pasé muy bien con esta saga y por tanto me parece totalmente a recuperar, totalmente imprescindible en este catálogo de Xbox Game Pass. Pasemos ahora a hablar de algunos de los juegos independientes que hay en este catálogo que hay unos cuantos y muy interesantes. Empecemos por el Tower Defense, es un género que en consolas no solemos ver mucho y bien ejecutado menos todavía. Defense Grid y Defense Grid 2, como veis recomiendo muchos juegos juntos porque me parecen igual de recomendables y podéis comprobar la evolución que hay en sagas que a lo mejor no conocéis. Vale estos Tower Defense igual no son los mejores de su género, los mejores de la historia del género, pero sin duda, al menos en consolas, para mi gusto, son lo mejor que hay. Son juegos con un diseño de niveles muy bien construido, con una accesibilidad muy bien conseguida, una progresión de dificultad muy interesante y si os gusta el Tower Defense y no habéis encontrado nada realmente interesante en vuestra Xbox One, esta Defense Grid me parece imprescindible, vaya. Es lo mejor que hay en consolas sin ninguna duda. Echadle un vistazo. Puede que muchos de vosotros conozcáis a Hello Games por el denostado No Man Sky, por el ser el estudio del humo, el estudio que fracasó estrepitosamente al vender un juego que no resultó ser tal como decían, pero antes de No Man Sky hubo vida en Hello Games. Este pequeño estudio antes hizo la saga Joe Danger y Joe Danger 2 de Movie. Es un juego brutal, para las partidas con amigos, con familiares, es un juego de carreras en 2,5D que se le llama. Estos juegos que van en lateral pero los diseños son 3D y es muy divertido porque tiene un montón de modos de juego, un montón de coleccionables, un estilo visual que no pasa de moda porque es muy cómico, muy divertido y un montón de personajes desbloqueables, vehículos, carreras en vagoneta, en esquís, en jetpacks, en motos de nieve, en moto, es muy interesante. Así que yo lo recomendaría para que conozcáis un poco el bagaje de Hello Games, que sepáis que no todo es No Man Sky, que antes hicieron juegos muy interesantes. Igual no es el indie definitivo, igual no es el juego arcade de carreras definitivo, pero sin duda, para las quedadas con amigos, es uno de los grandes. Y no se puede hablar de la representación del desarrollo independiente en Xbox Game Pass sin pasar por Spelunky. Para miles de jugadores este es el mejor roguelike que se haya creado en la historia. Es uno de los juegos de plataformas más serios que se ha hecho en los últimos años y es básicamente algo que a mucha gente le ha cambiado directamente la vida y no exagero ni un poco. Cualquier persona que haya hecho Spelunky 100 horas, que es como el mínimo que tienes que echarle para entrar en su mundo, te va a decir que es el top. Sabéis que actualmente el roguelike, el roguelite y todos estos derivados están teniendo un montón de videojuegos y el espejo en el que se miran casi todos ellos es Spelunky. No os voy a decir más. Os lo bajáis, os ponéis con él, tiene multijugador, podéis perder la vida. Yo no me hago responsable, pero este es el top de los top. Y continuamos esta lista pasando a juegos multiplataforma que se encuentran en este catálogo. El primero de ellos me parece indispensable, Payday 2 Crime Wave Edition, la edición más tocha con todos los DLCs de Payday 2. El juego de Overkill es fácil que lo conozcáis, este posiblemente sea el más conocido de la lista porque es un shooter cooperativo de atracar bancos, joyerías, whatever. Es un juego impresionante. A pesar de que, para que os haya una idea de lo bien hecho que está, el estudio la ha liado muchísimo con DLCs de pago, se cargó el juego durante un tiempo y la comunidad sigue muy a fuego con Overkill. Es un estudio que tiene mucho cariño por parte de sus jugadores y en parte es por este Payday 2. Es un juego que está muy bien gestionado en el tema de contenido, aunque hicieran aquella jugarreta de poner mucho contenido de pago, pero esta es una edición completa que viene con todo y lo recomendable de este juego es que os busquéis a un grupo de amigos que o bien ya tengan el juego o bien vayan a pagar junto a vosotros el catálogo de Xbox Game Pass y montarse un grupito de cuatro. Y es verdad que las primeras partidas empezaréis, entraréis a un banco y empezaréis a matar a todos los civiles y a liarla muy parda. Pero en cuanto encontráis la forma de entrar a robar sin que suene una alarma y sintáis esa satisfacción del trabajo bien hecho, gracias al buen diseño que tiene este juego, os va a parecer una experiencia de otro mundo. Es un shooter cooperativo de los que mejor hechos están de los últimos años. Aquí otro imprescindible, como todos los de la lista, vaya. Y otro de los múltiples de forma muy interesante de este catálogo es XCOM Enemy Within. No tenemos Enemy Unknown, que es el reinicio que Firaxis hizo a esta saga mitiquísima de estrategia. Pero bueno, esta expansión por suerte es independiente, se puede jugar sin necesidad del juego base. No entendemos muy bien por qué el juego base no ha sido incluido en este catálogo. Igual llega, porque como sabéis el catálogo de Xbox Game Pass irá rotando, juegos se irán, juegos vendrán, eso el futuro lo dirá. Pero Enemy Within es perfecto para entrar al mundo de XCOM después del reinicio. Porque la expansión sí que es verdad que añaden nuevas clases de soldados y tal, pero la historia es la misma. Se cuenta de forma paralela, pero es la misma historia que el juego base. Por tanto, no os vais a perder gran cosa, pero lo que sí vais a ganar es un juegazo de estrategia como, vamos, como no hay ninguno. Y la lista la cerramos con un par de clasicazos, Soul Calibur y Soul Calibur 2 HD Online. No podemos decir que sea el inicio de la franquicia como tal, porque no es Soul Edge, pero sí que son los primeros juegos de uno de los míticos del género de la lucha en 2D y en 3D. Es impresionante volver a Soul Calibur y Soul Calibur 2 HD Online, por cierto, que tiene una pequeña remasterización en la segunda parte con jugabilidad online, que es muy interesante. Y es muy muy apetecible volver y comprobar que sigue siendo divertido. Es que da igual que fuera un juego de los 90, que ahora se vean de aquella manera. Es que siguen funcionando perfectamente, los personajes tienen mucho carisma y para unas partidillas, tanto online en esta segunda parte, como con amigos en local, como simplemente revivir los inicios de una de las sagas más importantes de lucha. Es, vamos, imprescindible, me parece a mí. Y hasta aquí este pequeño repaso a unos jueguecillos que nos parecen muy recomendables y muy a descubrir en este catálogo de Xbox Game Pass. En zonared.com tenéis un artículo extendido con este mismo tema, con estos juegos que hemos dicho y algunos más, y otro artículo llamado 24 juegos por los que recomendamos suscribirse a Xbox Game Pass. 24 juegos que son lo top de lo top. Gear, Halo, todos esos juegos que si te acabas de comprar una Xbox tienes que jugar, pues gracias a este servicio por 9,99 al mes los puedes alquilar 100 de golpe y jugarlos tranquilamente. Esperamos que os haya sido útil este vídeo, esperamos que os haya sido entretenido y nos vemos en siguientes. Un abrazo.